El iPhone 15 está cerca. Apple presentará el iPhone 15 y la nueva línea de relojes inteligentes en un evento el 12 de septiembre. La compañía está bajo presión debido a caídas en las ventas de dispositivos en los últimos trimestres, por lo que la nueva línea del teléfono inteligente incluirá modelos básicos y de gama alta con cambios en diseño, procesador y cámara. Apple también lanzará en el evento AirPods actualizados que incluyen un puerto de carga USB-C. ¿Tú vas a adquirir este nuevo iPhone? ¡Suscríbete al canal!